Los que nos están escuchando, ¿saben algo sobre una polémica sobre las normas? Les pregunto, en medicamentos, en enfermedades, nadie sabía. Y quería aprovechar la visita del señor Gatellioseguela, últimamente nos dio un informe de lo de las normas de la NOM, pero ha habido mucha polémica, de verdad que nos puede decir porque ha habido mucha polémica y queremos dejar como eso claro, porque la gente está muy preocupada también. Muchas gracias, señor Gatelli. En el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se contempla la cancelación de la NOM 41-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, la cual establecía actividades de prevención y comunicación para el conocimiento de los factores de riesgo, así como la promoción de estilos de vida sanos y fomentar la demanda de la detección temprana con el objeto de mejorar la oportunidad del diagnóstico y tratamiento. Y acerca de lo de las normas, pues te aseguro que la gente ni sabe. Entre las referentes a salud, se encuentran la norma para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica, la prevención y control de la tuberculosis, la prevención y control de la lepra, la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera, así como para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica y promoción de la salud del cáncer de próstata y del cáncer cérvico-uterino, entre otras. Ese es un asunto de una cúpula, de gente que está metida en el comercio de los medicamentos y que no quieren que haya regulación o que haya mucha regulación. La fecha de cancelación de dichas normas sanitarias no viene establecida en el suplemento publicado en el diario oficial, pues señala que será un trabajo de un año para realizar esta determinación ni tampoco se dan detalles de los motivos. Por eso aquí ni vamos a tratar ese asunto. Si les hacemos caso, pues vamos a encontrar aquí a todos los que vendían medicinas al gobierno y que ahora están molestos. Entonces, ¿para qué en esta conferencia tratamos el asunto? Que lo traten en el Reforma o en otros medios, o sea, tienen muchísimos. Pero no voy aquí a hacer grande algo que... Sí, de veras, los que nos están escuchando. ¿Saben algo sobre una polémica sobre las normas? ¿Les pregunto? En medicamentos, en enfermedades. Nadie sabe. Te encanta crear conflictos y dejar que el cohete te truene en las manos. Después solo volteas a otro lado como si nada hubiera pasado. Bien lo decía el AOC. No sabes ni de qué te están preguntando. En el extenso documento publicado en el diario oficial se enlistan un total de 85 normas que se consideran obsoletas y que se piden modificar o eliminar. Entre ellas hay 35 que hablan de la salud. La importancia de las normas es que establecen una homogeneidad en los tratamientos de enfermedades independientemente de que sea una institución pública o privada ya que están hechas por comités de expertos a través de años de análisis y estudios. Aunque aún no están canceladas, ya que se da un año de plazo para hacerlo, se crean dudas y más por la ya conocida capacidad de Gattel para meter la pata y de la 4T para tomar decisiones incorrectas y después echarles la culpa a otros. Sirve para lo que sirve, y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. Son muchos los problemas que se generarían si no hubiera normas. Por ejemplo, se quedaría a la consideración de cada institución el tratamiento de las enfermedades y los amparos, en caso de no haber medicina o médicos, quedarían invalidados ya que no habría en qué sustentarlos como hasta ahora. No es un problema menor y los cuatro transformados se han vuelto expertos en empeorar todo lo que de por sí ya venía mal. Y nada más que le quede claro a la gente que nosotros nunca haríamos nada que los perjudicar. Sí, cómo no.